Vamos a ver los hechos policiales que vienen preocupando a la población, ocurridos fundamentalmente el fin de semana. El Coronel Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, hoy nos acompaña. Coronel, buen día. Buen día de Dios. Bueno, estamos acá nosotros presentes. Bueno, pues para disipar principalmente las ideas y las susceptibilidades que se ciernen en determinados casos que se han dado desde hace unos 10 o 15 días atrás. Y principalmente para que pueda llegar para todos ustedes y nuestra sociedad cruceña los objetivos, los necesarios que en realidad deben conocer. Han sido muy violentos los últimos días. Nos llama la atención el último caso que tiene que ver con una menor de 8 o 9 años encontrada en unos matorrales, aparentemente con señales de abuso y sin vida. Se refiere a usted lo que pasó acá en Cotoca, ¿verdad? Sí. Bueno, que es evidente que el día de ayer al promediar entre las 7 y 30, 8 de la mañana, la familia de esta menor, de la pequeña Nicole de 9 años, se extraña toda vez de que había siempre una manera y forma de esta niña ayudar a su casa. Siempre iba en las mañanas y compraba determinadas circunstancias para casa. Pero era más de las 7 y media, 8 y la niña no volvía. A raíz de este tema es que la familia se incomoda, se asusta y va a la policía. La policía le indica de que su hija obviamente había perdido. La policía se moviliza, toma consideración con algunos testigos de tipo circunstancial que la habrían visto a la menor toda vez que la conocían en ese medio. Y le indican de que estaba de manos de un joven, blancón, delgado, alto y que la tenía de la mano. Y por ahí alguien, alguna otra persona indicó, sí, yo lo conozco, es el Choco. Ya había alguna otra, había otro insumo en el cual nosotros partir de la investigación de la pesquisa en un principio de una menor. Y se va con el transcurso de la mañana, ya en horas de la tarde, al promediar las 17 horas, ya la FELCC de acá de Cotoca indica y anuncia de que hay un cadáver encontrado de una menor. Y obviamente ya al momento de constituirse al lugar, al escenario del hecho, ya se confirma obviamente que era la misma Nicole, que había sido en principio, al parecer, por lo que veía, se veía en el escenario, ultrajada, victimada, y estaba obviamente simplemente nada más medianamente con prendas de veja. Hablamos de un rapto, abuso y asesinato, ¿cierto? Correcto, así es. El viceministro Pérez estuvo ayer en la presentación, ¿este sería el responsable, coronel? Correcto, es él, el día de ayer al promediar entre las 22.30, 23 horas, acá ya en La Mancha, Urbana Capital, porque ya lo aprendimos a este joven acá. Realizamos sendos operativos en todo lo que significa El Dorado, Palma Verde, Villa Primero de Mayo, Pampa de la Isla, y logramos tomar contacto con este jovencito acá en la avenida Beni, entre el sexto y séptimo anillo. ¿Qué dice en su declaración este hombre? ¿Por qué lo hizo? En principio, no es justificable, por sobre todas las cosas. Sin embargo, dentro de lo que se colecta de la entrevista de tipo policial, indica de que él estaba, obviamente, había concluido un día de haber bebido bebidas alcohólicas, de que estaba, había consumido alguna sustancia controlada y que de mañana justamente toma contacto físico con la menor y de esa manera le toma la mano simplemente y la conduce hasta el lugar donde consuma el suecho. Y procede. ¿Caso resuelto entonces? Es caso resuelto. Sin embargo, no estaría de más volver a hacerle recuerdo a nuestra familia, a la familia boliviana, que hoy por hoy necesitamos no más a nuestros menores, a nuestros hijos, tener un determinado cuidado, principalmente ya sea en altas horas de la noche o a tempranas horas de la mañana, mandar o enviar a nuestros hijos a determinados centros de tipo comercial correctos. A toda hora. Hablemos del caso de este joven que fue apuñalado de ocupación al guardia de seguridad, sepultado ayer en la guardia. Aparentemente, según las primeras denuncias, esto habría ocurrido en el marco de una pelea entre pandillas. ¿Es así, coronel? Vamos a explicar un algo. Normalmente cuando decimos nosotros entre pandillas, no han existido grupos antagónicos en ese momento. Esto es lo que ha ocurrido en el barrio 4 de febrero. El 30 de enero, justamente. Pero había una disidencia, había un antagonismo entre el autor y la víctima. Que obviamente tenía una data ya de hace meses, inclusive. Toda vez de que la víctima, en un principio, pertenecía a ese grupo, al grupo Los Deseados. Sin embargo, él agarra, decide, se sale de ese grupo y se va a otro grupo también, que es el LML, Los Más Locos. Ese día, ya antes estaban juntos, estaban compartiendo el mismo lugar. Y a partir de eso, seguramente ya dejándose llevar por el efecto del alcohol o en su defecto las drogas que habían consumido, empieza a haber ese tipo de agresión. A raíz de esta circunstancia es que el autor, con la cooperación y la complicidad de dos otros jóvenes, lo agarran uno de ambos brazos, inclusive hay uno que lo agarra del cuello. Y el otro hace uso simplemente de un cuchillo y lo introduce a la altura del abdomen. Y eso es justamente lo que le causa la muerte. Hablamos respecto al rapto de esta menor que veíamos en imagen, si no me equivoco, data del viernes pasado en un comercial del mercado La Ramada. Se ve que dos mujeres, lo vemos en imagen ahora, se ve que dos mujeres estaban llevándosela a esta menor. ¿Qué se sabe al respecto, coronel? Bueno, es evidente, este hecho ocurrió el viernes pasado. En este interín y luego de escuchar la versión de los denunciantes, los parientes directos de esta forma, y también estudiar el video, si usted se da cuenta, mira, hay una total y completa, vamos a llamar familiaridad, entre ese angelito y obviamente sus, entre paréntesis todavía, raptores. Entonces, no entendemos todavía esa parte, normalmente los niños, por muy niños, normalmente siempre reconocen a una persona. Pero bueno, no vamos a crear ningún tipo de concepto en sentido subjetivo, sino estamos nosotros realizando el trabajo propiamente dentro del entorno familiar y social. Ahora, la actividad propia también que llevaba esta familia, obviamente es un mercado bastante grande, es un centro comercial donde siempre se dan cita a bastantes personas. Es un poco difícil y complicado decir en realidad quiénes podrían haber sido sus potenciales víctimas, o son amistades que por el mismo comercio en realidad están casi juntos, o pueden ser también algún tipo de pariente. No se descarta absolutamente nada. Pero se ve que hay ciertos, ciertamente allegados quizá a esta persona. Hablemos respecto a este piloto militar que desapareció 18 días y que hasta el momento no se ha definido qué es lo que pasó, si es un secuestro, si es un rapto, un plagio, no está muy clara la figura. Seamos objetivos, coronel. Debemos, en son de la verdad, debemos nosotros como institución, en principio, toda persona tiene el derecho de emitir libremente su opinión. En este caso, tiene el derecho de sentar una denuncia. Y dentro de esa denuncia, el extremo de la denuncia también debe ser confirmado. Y a raíz de esta circunstancia es que estábamos ante un hecho de privación de libertad, según el primer contacto que se tuvo con la víctima. Independiente que también había un conocimiento de personas desaparecidas por parte de la esposa. A partir de esos dos temas, total y completamente singulares, se empieza a realizar la investigación preliminar desde el día lunes pasado, desde el momento en que aparece. Llevado dentro de toda esta circunstancia, ya lo dijo el señor ministro, el señor viceministro de igual forma, existe bastantes contradicciones en todo este tema. Este caso ya está puesto en conocimiento del Ministerio Público. Es más, los investigadores, todo el equipo de investigadores, ha solicitado ante el Ministerio Público las declaraciones ampliatorias de ambos. Entonces, para que a partir de esas circunstancias, y otros elementos también que ayudan, obviamente, para que puedan confirmar el extremo del conocimiento de la esposa, y también vamos a llamar de la denuncia de la privación de libertad. Entonces, el punto de partida de la investigación está en entredicho. Correcto. Correcto. O podríamos estar aquí ante simulación de delito. Y de esa circunstancia, obviamente, ya era el mismo Ministerio Público, junto con la policía, que podría iniciar una acción de tipo recriminatorio. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto. El coronel llama muchísimo la atención. Ha habido muchos robos en Ecuador, en Multipartes, en la importadora suiza, en joyerías, en varios lugares. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la liberación de poco más de 100 reos de Palmazola hace algunas semanas? ¿Será que es el resorte de esta acción? Le expliqué, no solamente ante este medio de comunicación, cuando vine también al SET, sino también otros medios de comunicación, en el sentido de que el año pasado, en diferentes meses, obviamente, han salido un número significativo de personas que están ligados, ojo, con el robo, hurto, robo agravado, asociación delictuosa. Solamente estoy hablando de esos cuatro delitos, indistintamente del resto. Entre eso, tendríamos nosotros un aproximado entre 200 a 250 personas que han salido que tienen relación directa con este tipo de delitos. Están en las calles. Obviamente, ahora no sé, digo yo, si es que estas personas, pues, estarán realmente realizando una actividad de tipo productivo, honesto, para nuestra sociedad, o qué es lo que estarán haciendo. Sin embargo, esto indistintamente de que preocupa y que también ha sido puesto en conocimiento de nuestro director nacional de la FELCC, comandante departamental, comando general de igual manera, y se hizo llegar también una nota al señor presidente del Tribunal de Justicia departamental. Y estamos en este momento, dicho sea de paso, a propósito, con el señor fiscal departamental, tomando en consideración esta temática. Porque ambos ministerios públicos, junto con policía, tenemos que ver con el andamiaje diario del trabajo contra la delincuencia. Sin embargo, también no podemos estar solos. Necesitamos un apoyo de tipo institucional. Bien, y quiero agradecer, coronel, es un tema pendiente que habrá que atenderlo con mucho, mucho cuidado. Que tenga usted buen día y buena semana. Al contrario, que Dios nos bendiga a todos, pues bueno, esperamos también en esta semana resolver y presentar ante nuestra sociedad, que es cuestión de horas nada más, este dolor de cabeza que nos teníamos acá en el centro con los robos agravados. Que le vaya bien. Hacemos la pausa, ya retornamos.